Conocimiento y estado del vehículo, sistemas de transmisión, diferencias en la conducción. Conocer el estado de nuestra motocicleta es fundamental para realizar una conducción segura. No nos servirá de nada conocer muchas técnicas de conducción si conducimos una motocicleta en mal estado y sin las condiciones mínimas de seguridad. Las revisiones periódicas y los ajustes básicos de nuestra moto nos pueden llevar a evitar averías mayores y, también, accidentes. Es importante revisar ciertos aspectos de nuestra moto que puedan ir desgastándose de forma natural con el paso de los kilómetros, siendo vital su sustitución. Por ejemplo, debemos tener cuidado con el depósito de combustible y los filtros, comprobando posibles fugas u obstrucciones del grifo. También conviene revisar de forma periódica el puño del gas, cuyo cable puede desgastarse o desajustarse, fallando en el momento menos oportuno. En cuanto al motor, el nivel de aceite y el filtro han de comprobarse de forma periódica, así como en el taller nos han de mirar el ajuste de las válvulas. En lo que se refiere al sistema de refrigeración, se debe llevar a cabo un control del sistema, la sustitución del líquido, si es necesaria, comprobación de niveles, limpieza de la parte delantera del radiador. El radiador ha de inspeccionarse minuciosamente en busca de posibles fugas por los elementos que puedan golpearlo durante la marcha, así como debemos comprobar todos los manguitos en busca de posibles daños. En lo que se refiere a la transmisión, se han de comprobar posibles fugas y realizar cambios de aceite en transmisiones de engranaje si es necesario, además del tensado y lubricación de la cadena. La batería también ha de ser objeto de comprobaciones periódicas para ver su estado y su nivel de carga. Conviene aplicar vaselina a los bornes para evitar que se sulfaten. Por último, hay que mantener siempre a punto el sistema de frenado, comprobando la existencia de posibles fugas del circuito o el desgaste de las pastillas y las zapatas, además del estado de los neumáticos y su presión. ¡Gracias!